¿Listo? Hola, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Les habla Edgardo Maidana, estoy acá con Francis Deusa, una amiga que Internet me dejó entre tantos, y Francis es formadora y especialista en marketing en Internet, social media y video marketing. ¿Así es, Francis? Sí, así es. Ok, está en Alicante, España, y para empezar, bueno, a mí particularmente, que no conozco España y a quienes nos están escuchando de este lado del océano y no conocen, Francis, nos cuentas un poquito, nos saludas y nos cuentas un poquito sobre Alicante, a ver si podemos virtualmente ir imaginándonos cómo es. Pues Alicante es muy bonita, no es mi ciudad natal, mi ciudad natal es Jativa, pero aquí en Alicante estoy muy bien porque tenemos la suerte de tener un clima privilegiado porque prácticamente es primavera en todo el año, cosa que en España sabéis que hay cuatro estaciones al año, pues aquí los inviernos son muy suaves, los veranos son muy suaves, tenemos muchísimas playas, está la playa Los Arenales, está la playa de San Juan, la Albufereta, el Cabo, todo, todas esas playas pertenecen a Alicante, capital, y bueno, tiene un castillo, que es una fortaleza, tiene un paseo precioso, que es la Esplanada de España, tiene un puerto muy bonito, sitios para pasear, hay muchísimos, tenemos una con catedral, tenemos la parte antigua, que es toda medieval, que es el barrio de Santa Cruz, y bueno, un sol maravilloso, por desgracia no llueve nunca, entonces tenemos mucho turismo porque siempre hay sol, siempre hay sol y buen estar. Ah, ok, ok, qué particularidad eso me hace acordar a, porque acá, por esta parte del mundo, llueve muchísimo, y nos es difícil imaginar una ciudad donde no llueve, me pasó cuando fui a Lima, en Lima, Perú, no llueve nunca, y yo no podía entender eso, o sea, venimos de un clima donde la lluvia forma parte de nuestra vida, y bueno, debe ser una cosa, es bueno para ir, ¿no?, a conocer. Hombre, nunca, nunca, de vez en cuando llueve, si no, no podríamos subsistir, pero sí, es una, las montañas son muy secas, y sí, tiene la particularidad de que, por desgracia, es uno de los sitios donde menos llueve de España, sí. Ah, ok, porque en Lima, Perú, no sé si sabías, no llueve, pero no llueve nunca, a lo sumo cae una llovizna muy, muy finita, lo que acá le decimos garúa, muy, muy finita, que apenas moja el suelo. Sí. Y bueno, yo no podía entender cómo era eso de que no llovía, o sea, pero bueno, no llueve, es así. No, no llueve mucho. Y ahí, en España, bueno, acá en Argentina estamos acostumbrados a la palabra crisis, acá cada cinco, cada diez años, ¿no?, es una palabra que está en boca de todos, y ahora lo escuchamos en España, lo escuchamos, pero ¿cómo es eso, Francis, desde alguien que está viviendo allí, y desde, como mujer, como emprendedora, ¿cómo estás viviendo eso? Muy mal, muy mal, porque aquí sí que hubo una crisis muy grande después de la posguerra, que fue en los años 40, en los años 50, ya en los 70 empezamos a despegar, y bueno, pues hemos vivido años muy buenos, de mucha bonanza, donde el dinero no se tenía en cuenta, donde se te estropeaba una cosa y la cambiabas sin más, se te estropeaba el ordenador, lo cambiabas, se te estropeaba un televisor, lo cambiabas, no se te ocurría arreglarlo. Y yo, pues, lo estoy viviendo con mucha tristeza, porque estoy en una plataforma de empresarias, donde también hay empresarios, pocos, pero hay, y ves como la gente va cerrando sus negocios, y empresas muy potentes, donde han cerrado y se han quedado muy mal, amigos tuyos que se quedan en la calle, en la calle, literalmente, que gracias a Dios, gracias a Dios, hace tres días leí que la Unión Europea había paralizado los desahucios, porque eran ilegales, tal como se estaban haciendo en España, menos mal, porque desde que empezó la crisis hasta aquí, gente desahuciada y tirada a la calle, con niños, y no se está sacando eso en España, yo no sé si aquí me van a crucificar, por estar diciendo lo que estoy diciendo, pero se está viviendo muy mal, se está viviendo muy mal, muy mal, aunque no, se habla mucho de la crisis, pero esas escenas no salen, no salen el que una de cada cuatro familias está en el umbral de la pobreza, que eso España no lo había vivido, pues ya te digo, desde la posguerra, y pues, ¿qué quieres que te diga?, que la gente, mucha gente, está buscando comida en los contenedores de basura? Bueno, de eso yo lo vivo acá a diario, yo vivo en Buenos Aires, en una zona muy cerca del microcentro, y vemos a diario acá, lo que pasa que uno a veces, y qué triste que uno termina acostumbrándose a esa realidad, yo desde mi balcón a diario veo eso, y uno, bueno, yo no, uno se acostumbra, pero no es que, trato de no resignarme a que eso sea así, ¿no? Y de hecho, por ahí Internet, a los que estamos en esto, nos da una misión, y por ahí lo ves igual que yo, ¿no?, la misión de, más allá de que todos entramos en el mundo de los negocios por una cuestión de generar ingresos, pero más allá de eso, no pierdo de vista que hay como una misión, y aquellos que manejamos un poco el tema de las herramientas que Internet pone a nuestra disposición, tenemos como la misión o la obligación de llevar esta educación y esta inclusión digital a todos aquellos que de pronto no tienen esa posibilidad. Y yo he visto, he visto que has hecho en ese sentido una labor muy importante, que de hecho ha sido reconocida hace muy poco con un premio. Contanos un poco del premio y cuál ha sido tu labor en este tiempo por el cual has recibido reconocimiento, y no lo digo solamente en el sentido de, como amigos, alegrarme y sentirme orgulloso de eso, sino porque además porque estoy seguro, seguro que esa es nuestra misión también, ¿sí? Pues, a ver, aunque la gente no se lo cree, pues, Francis te ayuda es sinónimo de lucro. Porque gracias a Dios tengo unos ingresos, por otra parte, y bueno, pues, gracias a Dios me puedo permitir el lujo de que sea, y además tú lo puedes ver, yo no vendo nada en Internet, no vendo un curso, no vendo nada, y pues eso, que mucha gente me pide ayuda y se la doy, y bueno, pues, el día de la mujer, que es el día 8, se hizo una gala, que es la gala de la mujer, donde se premiaban a las mujeres que habían destacado por algo en el último año, y me dijeron que me iban a dar un premio, y pues yo me alegro muchísimo. Ok, ok, siempre es bueno recibir un premio. Y sobre todo, yo veo, percibo algo desde Argentina y me dirás, sí, es una percepción también ahí en España. En épocas medianamente normales, el hombre, es como que tenemos los latinos en general, y en Argentina en general, la figura como que el hombre es el que lleva la casa adelante, el que lleva el hogar adelante. Y observo que en épocas de crisis, todo eso, se derrumba y es la mujer, la mujer la que sale y da la cara y sale adelante. No sé si es una percepción mía o también lo percibes desde ese momento, ahora que lamentablemente también ahí en España se habla de esto. Bueno, es que yo estoy en una plataforma de empresaria, son 600 empresas, el 80% de las empresas están dirigidas por mujeres o creadas por mujeres, y yo la percepción que tengo es de que en estos momentos, las mujeres están diciendo, tenemos que tirar para adelante porque tienen que alimentar a sus hijos y no se pueden permitir el lujo de que sus hijos se queden en la calle. Yo no estoy diciendo nada en contra de los hombres, que por favor no se me malinterprete, simplemente que estoy viendo la fuerza que están poniendo las mujeres y a los hombres los veo descolocados. O sea, como decir, me he quedado sin trabajo, Dios, ¿qué hago? O he tenido que cerrar la empresa, los ves como que muy mal, muy mal. En este sentido, como que toda la vida han sido ellos los que han llevado el pan a casa, tanto siendo empresarios como siendo trabajadores. Y de repente se quedan así, creo que es una época muy difícil para los hombres, mucho más que para las mujeres, creo que sí, esa es la sensación y lo que percibo. Sí, sí, esa ha sido a lo largo, lamentablemente, de décadas que hemos vivido en Argentina y en Latinoamérica en general, de pasar de una crisis a otra. En mi percepción, como hombre y como latinoamericano, era esa, eso, ¿no? El percibir que la mujer, más allá de aquello con lo que se tenga que enfrentar, como que jamás pone en discusión que ella tiene que salir adelante. Mientras que el hombre, en determinada circunstancia, comienza a replantearse cosas y después actúa. Yo creo que la mujer actúa y después se replantea las cosas y por ahí, y por ahí pasa la... Pasa, ¿no? Por ahí no digo que el hombre no luche, ni que el hombre no, no, no. Sino que la mujer, por naturaleza me parece a mí, por naturaleza, actúa primero y luego se replantea todo lo demás. Y el hombre por ahí necesita otros tiempos que en crisis a veces no se tiene. ¿Lo ves así? Yo lo que veo es una crisis, además de económica, es crisis de identidad. Es lo que te he dicho antes, que se quedan descolocados. Es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Y después de replantearse y después de... es cuando empiezan a actuar. Y efectivamente tú tienes razón, nosotros vamos y actuamos y bueno, la verdad es que yo nunca había vivido algo como lo que estoy viviendo. Sinceramente, yo no sé lo que estáis percibiendo en otras partes del mundo. Aquí en España se habla de crisis, pero la verdad es que se muestran pocas imágenes de cómo está la gente, ¿eh? Sí, sí, sí. En la televisión se muestran muy pocas imágenes y yo creo que es para no asustar. Pero claro, da igual que no se muestren imágenes. Si te están diciendo que una familia de cada cuatro está en el umbral de la pobreza, ya te puedes hacer una idea. Así es que... Sí, sí, sin duda, sin duda. Y junto con las crisis, cuando... por eso yo tomo como ejemplo la actitud de la mujer en general. Porque en épocas de crisis, a su vez, también si uno lo sabe entender, son épocas de oportunidades. Parece una frase hecha o una frase de cajón, como se dice por ahí. Pero creo que en realidad aquellos que la han vivido, porque yo he sido toda mi vida, no nací ni en cuna de oro ni nada, toda mi vida fui un trabajador, me esfuerzo por vivir lo mejor posible, pero tengo que trabajar para vivir como todo el mundo. Pero yo percibo que... yo vine a... te contaba hace un momento, fuera de línea, que hace cuatro meses vendí todo lo que tenía en mi ciudad natal, no natal, pero donde vivía hace muchos años, donde están mis hijos, están mis nietos, están mis afectos. Vendí todo porque percibí que acá en Buenos Aires tenía una oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Y casi en el umbral de cumplir 50 años es un quiebre muy fuerte para mí y para mi esposa. Pero lo hice convencido de que las crisis son el umbral de una oportunidad, si uno lo sabe entender. Y las herramientas que Internet propone hoy son una oportunidad única para que si nosotros realmente nos ponemos en acción y estudiamos, podamos encontrar esas oportunidades y un poco ese es el mensaje. Te quería consultar si lo ves de la misma manera. Yo lo que veo es que las empresas no tienen dinero para publicitarse tradicionalmente porque un anuncio de televisión cuesta muy caro, porque hacerte un anuncio en la prensa cuesta caro, hacer un spot publicitario en la radio cuesta caro. Yo veo que se está tirando todo el mundo a Internet. Cuando yo empecé sobre el 2007, 2008 no había nadie, éramos muy poquitos. Éramos unos frikis porque decir, está, está en Internet, ¿qué hace en Internet? Y ahora está todo el mundo en Internet, todo el mundo se está haciendo sus webs, todo el mundo quiere clases de redes sociales, porque lo del video marketing todavía no lo entienden, no acaban de saber eso que significa. Y yo pienso que Internet te ofrece muchas oportunidades, te ofrece muchas herramientas, que Internet es una manera de publicitarte de manera gratuita, cuesta, cuesta en tiempo. Sí. Cuesta en tiempo y en trabajo, pero no cuesta en esto, que es realmente lo que nos duele, porque estar hasta las 4 de la mañana trabajando no te duele como soltar a lo mejor 6.000 euros. Sí. Sí. O, claro que eso sí que duele, o no sé cuánto costará un anuncio de televisión, ni me lo planteo, vamos. Y otra cosa muy importante es que, como te estaba diciendo, todo el mundo está en Internet en estos momentos, y entonces, ¿dónde tienes que buscar a tu posible cliente, a tu público objetivo? ¿Dónde? Pues donde está en Internet, que están todos ahora, desde los niños pequeñitos hasta los señores de 80 años. Es así, es así. Y no solo que está, porque muchas veces se dice, sí, la gente está en Internet, pero está para socializar, está para, como decimos en Argentina, para chusmear, a ver qué hace el otro. Pero cada vez más, lo leí hace, en el año 2011 salió un libro, El Momento Cero de la Verdad, que lo publicó Google, y que me pareció un libro revolucionario en el sentido de que, en ese libro Google nos plantea que el momento cero de la verdad es ese momento donde las personas toman decisiones de compra. Aún aquel, aún aquel que va a la tienda, que va a un negocio, que va a un shopping y compra, la decisión de compra ya la tomó mientras navegaba en Internet, que es el momento cero. Lo que pasa es que, a diferencia de cuando tenemos un negocio en un shopping y vemos a la gente que transita y qué vidriera ve más o qué zapato le gustó más, de pronto para el empresario, para el comerciante, para el profesional, todo eso que sucede en la casa y en soledad con el ordenador, no está visible para él. Pero el hecho de que no esté visible no significa que no suceda, y tiene que ser consciente de eso y de tener una presencia allí para tener oportunidad de vender. Pero es que yo pienso que cada vez se vende más y ahora hay supermercados por Internet, está, bueno, no digo el nombre por no hacer publicidad, pero hay supermercados por Internet y con carne muy fresca, con verdura fresca, con pescado fresco, o sea, y te lo traen a tu casa, que es lo mejor, cómodamente, desde mi casa hago la lista de la compra, le hago clic, clic, clic en el ordenador y ya está, y al día siguiente te la traen. Si es que, yo, bueno, yo lo hago casi todo ya por Internet, yo como estoy a las afueras de la ciudad, que vivo en el campo, muchas cosas ya por no tener que bajar, las hago en Internet. Bueno, pues sí. A una distancia importante, digamos, de un centro urbano, ¿verdad, Francis? A ver, un centro urbano como es San Vicente del Raspech, estoy a, no sé, si 8 o 10 kilómetros, poco, pero de Alicante, que es la capital, estoy a 20 kilómetros, sí, 20 kilómetros, por ahí. Bueno, poquito, yo poquito, porque estoy muy bien comunicada, al lado de mi casa pasa una autovía, yo no sé el concepto que tenéis en Latinoamérica de autovía, autovía aquí es como si fuera una autopista, pero no es de peaje, es igual que una autopista, pero no es de peaje, entonces, la tengo, no es una carretera normal, a eso me refiero, entonces, la tengo la salida al lado de casa, salgo y salgo a la autopista, a la autovía, perdón, y también tengo acceso a una autopista, o sea, tengo acceso a las dos cosas, a una autopista y a una autovía, y en 10 o 15 minutos me planto en Alicante, capital, y bueno, en 4 o 5 minutos en San Vicente del Raspech. Sí, sí, lo que venía, te hacía esta pregunta porque me venía a la mente una reflexión, no que años atrás, no que alguien que vive en Buenos Aires, conozca a una persona, y estemos hablando de esta manera, que vive a 20 kilómetros de San Vicente, en medio del campo, como me decías ayer, hubiese sido en otra época, poco menos que imposible, y a través de la magia de Internet, no solo podemos estar conversando, otras personas nos están, acá en el Facebook estoy viendo que hay otras personas que nos están siguiendo en vivo, muchas más nos van a ver luego en la grabación, y no solo eso, sino que además, dentro de poco vas a venir a Argentina, nos vamos a conocer personalmente, y si todo se da, hasta vamos a compartir un evento juntos, y qué maravilloso todo esto, y la verdad que me hace reflexionar sobre la maravilla de qué es las comunicaciones. Pues te voy a contar, te voy a contar toda la historia de por qué voy a Uruguay. Y a Buenos Aires. Yo, y a Buenos Aires, sí. A ver, yo tengo mucha gente que ver en Argentina, mucha, yo me he pillado un mes, pero creo que me voy a pillar otro también, porque voy a prolongarlo, porque es tanto lo que quiero ver, y a tanta gente. Bueno, te voy a contar la historia, que la gente no lo sabe, y no se lo he contado a casi nadie, pero es que es muy tierna y es muy emotiva, ¿eh? Yo hace como, no sé si ocho años, cuando empecé con internet, empecé con GDI, que es de multinivel, y una de las primeras afiliadas es una señora que tiene 61 años, y bueno, pues hicimos amistad, yo como su patrocinadora, le explicaba toda la historia. Pero bueno, yo me dejé GDI, me puse en otras cosas, después de creer, Francis te ayuda, y ella de vez en cuando conectaba conmigo, pero a lo mejor estábamos un año o año y medio sin saber nada, sin yo saber nada de ella. Lo que yo no sabía es que ella me seguía todo lo que hacía, todo, 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 se metía en Facebook. Ella sabía si yo me encontraba bien, si me encontraba mal, si estaba deprimida, lo sabía todo. Ella a veces decía, uy, voy a escuchar esta canción, y por la canción, por la letra de la canción, sabía si yo estaba contenta, sí, lo sabía todo, y analizando mis palabras. Total que un día, el año pasado, justo en esta época, yo me encontraba muy mal. Y me acuerdo que Gladys, por cierto, Una amiga, Sí, sí, no sé, me hace, la gala de la mujer fui, y yo estaba, no sé qué pena, porque me puse de punta con blanco, y eso que me dice, qué guapa, que no sé qué, algo así, y tú nos ayudas, no sé, y entonces yo digo, sí, Francis te ayuda, pero ¿quién ayuda a Francis? Y Graciela, Graciela, que nunca había hablado conmigo en público, en Facebook, salta, salta y me dice, si, Francis, es que te pasa algo, y yo le digo, si te digo que sí, vienes, y ella me pone, sí, y digo, pues aquí te espero, y así se queda la cosa, y ya no vuelvo a saber nada de ella, hasta junio, que me dice, Francis, he comprado los billetes ya para ir en septiembre a tu casa, digo, ¿qué? Bueno, así que, y casi no hablo con ella, y en septiembre se presenta en mi casa, estuvo unos días, es que me pongo hasta nerviosa y todo, porque es muy emocionante, vino con una prima, con Betina, y en el coche, a la recogida de la estación, yendo hacia mi casa, como está, hasta, uy, es que estoy nerviosa, porque es que me emociona, tranquila, tengo agua acá, ¿quieres? No, tengo agua, agua virtual, pues me dice, Francis, no te puedes imaginar, lo pendiente que estamos toda mi familia, de ti, mi madre, mi tía, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, todo el mundo, que si Francis, que si Francis, que si Francis, dice, y yo, he venido a España, porque sabía que estabas mal, cuando ese día, tú pusiste, ¿quién ayuda a Francis? yo dije, Francis está mal, tengo que irme, una mujer, que no había salido sola, en su vida, de casa, yo recuerdo, que su hija, cuando habló conmigo, por skate, me dijo, muchas gracias Francis, porque eres la primera persona, que consigues sacar a mi madre, de casa, ella sola, y muchísima más, atravesar medio mundo, o sea, yo cuando escuché eso, me callé, porque yo no sabía, si me lo estaba diciendo, por quedar bien, no sabía cómo interpretar, porque fue tan, fue tan chocante, o sea, me chocó tanto, que me impactó, y cuando, yo le decía, Graciela, pero de verdad, en el coche me acuerdo, pero Graciela, de verdad, que sí, que sí, y, y Bettina, su prima, me decía, es cierto, toda la familia, conoce a Francis, y toda, desde su madre, que tiene 85 años, su tía, que tiene 83, todo el mundo, y no te lo pierdas, no te lo pierdas, yo ahora, por desgracia, solo tengo dos perros, y dos gatas, entonces, tenía, tres perros, y las dos gatas, hizo, hizo, para las gatas, unos pescaditos, unos almohadones, diseñados, por ella, diseñados, a breve, unos pescados de almohadones, donde ponía, tigresa en uno, luna en otro, y después, para los perros, unos almohadones, en forma de, de hueso, con el nombre de cada uno, de los perros, para las perros, de color, de color rosa, mira, es que me diambilan, de color rosa, y para, y para el perro, de color azul, o sea, y diseñados, a breve, yo, por eso te digo, el poder, el poder, de internet, porque, tú sabes, lo que me gusta a mí, desvirtualizar a la gente, yo le llamo desvirtualizar, no sé cómo le llamáis vosotros, si, si, yo lo que me gusta a mí, desvirtualizar a la gente, me encanta, es que me encanta, porque es que, gente que conoces, a la otra parte, del ordenador, y que de repente, la puedas abrazar, la puedas besar, es que eso es maravilloso, es que, es que es internet, es que es maravilloso, y no puedo decir otra cosa. Sí, sí, es, y la verdad, me, bueno, me has hecho emocionar a mí también, porque es la verdad, es la verdad, uno, yo a través, a través de internet, he conocido, he conocido gente maravillosa, Francis, he conocido gente, que muchas veces, escucho por ahí decir, pero, ¿cómo, cómo puede ser, que amigo de acá, amigo de allá, si no se conocen? Bueno, yo no te lo puedo explicar en palabras, pero, sé que me vas a entender, lo que te estoy diciendo, a veces uno siente mucho más cercana a personas, y hasta genera una sensibilidad, las conlleca a conocer tanto, que por un, por una publicación en Facebook, por un tweet, uno puede percibir si esa persona, qué te ha pasado, si está bien o está mal, es difícil de explicarlo, y de llevarlo a las palabras, pero es así, es tal cual, luego existen otras herramientas, como estas, que estamos viendo, donde nos podemos ver, y todo lo demás, pero, realmente, esa, 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 esa especie de hermandad, que se genera cuando uno, todos los días, está de alguna manera, otra pendiente, a veces tiene una relación más cercana, con, con mucha, con familia, que no tiene ningún contacto, y es algo maravilloso, y si después, nos podemos conocer personalmente, y abrazarnos, y, y, todo lo demás, realmente es, es algo, es algo maravilloso, así que, seguramente, cuando vengas para acá, vamos a disfrutar mucho de conocernos, y, y ojalá, ojalá que, que cuando estés en Uruguay, yo pueda viajar, y conocer a tanta gente linda, que tenemos amigos en común, que tenemos en Uruguay, y compartir un, un evento, que seguramente, vamos a estar compartiendo juntos, la verdad, que es algo que no tiene precio, más allá de que uno siempre busca, tener, como finalidad en todo lo que hace, obviamente, generar, generar negocios, generar ingresos, pero, hay cosas que realmente no tienen, no tienen precio, y esto que me has contado, es que, es que, yo, es muy fuerte, yo me emociono, de verdad, se me haciera el corazón, porque, es una mujer que sí, yo la ayudé, tal, yo la quería mucho, pero, no teníamos casi contacto, y cuando hablábamos, hablábamos en chat, y muy poquitas veces, porque ella se, lo que es escribir en el ordenador, no se le daba muy bien, y, bueno, pero, el saber, que hay gente que te quiere tanto, que es capaz, de dejar su casa, y atravesar el océano, y irse a la otra parte del mundo, solo porque siente que necesita, y además ella, ella decía, a Francis le pasa algo, y desde ese día, todos los días miraba y decía, a Francis que le pasa algo, le pasa algo a Francis seguro, y la verdad, es que te lo voy a decir, Edgardo, que, vino, en el mejor momento que podía venir, porque yo estaba, totalmente derrotada en septiembre, estaba muy, muy mal, y, y bueno, para mí, esta mujer y su prima, fueron una inyección, una inyección de alegría, los días que estuvieron aquí, sonreí, me reí, que hacía tiempo, mucho, mucho tiempo, que no me reía, nos lo pasamos pipa, bueno, no sé cómo se dice, aquí pipa es, que nos lo pasamos muy bien, y, y bueno, pues, ella se quedó, tan a gusto conmigo, que, la idea de que yo vaya a Uruguay, que no, no te he terminado de decir, por qué iba a Uruguay, antes, la idea de que vaya a Uruguay, es que, nos hemos cogido tanto cariño, y nos queremos tanto, tanto, y además ahora, le he enseñado a utilizar el scale, que ya no lo sabía, y desde que nos vemos, ella dice, ay, si es como si estuviera ahí, en la habitante, si estamos viéndonos, ay, es como si te tuviera al lado, cuando tiene alguna pena, cuando tiene algo, me llama, y hablamos, y tal, que ella me dice, tienes que venir, tienes que venir, y yo decía, bueno, pues, con la crisis que hay, no sé, ella me dice, pues, vamos a organizar algo, para que vengas, total, que, de momento, no sé si es en Maldonado, Maldonado, me dijo Gladys, sí, Maldonado, el día 4, y el día 6, tengo dos cursos, el día 4, de un tema, y el día 6, de otro, o sea, cursos de, de, alrededor de 6 horas, o sea, que son cursos, que, donde voy a dar mucho contenido, mucho material, y, bueno, de momento, estamos también mirando, a ver en Montevideo, y, y ver en más sitios, es que no me conozco las ciudades, cuando esté allí, ya me las conoceré, pero de momento, hay otra, otra ciudad, que no, pero, no, no te decía, que por el momento, es importante, que lo anote, Buenos Aires, ¿qué es? Ah, Buenos Aires, sí, 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 Buenos Aires, 26 de mayo, 26 de mayo, me lo apunto, a ver, con Edgardo, 26 de mayo, en Buenos Aires, Francis, domingo, es domingo, ¿por qué? Bueno, Francis, Francis te ayuda, tiene su razón de ser, ¿bien? Algo, algo para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, y que de pronto está, incursionando en esto, de qué es internet, hasta qué es Skype, como decíamos recién, entiendo un poquito, o, no sé si consejos, pero, contarle algo que le pueda ayudar, como haces en tus, en tus capacitaciones, en tus cursos, contarle, de qué manera, algo que les pueda servir, para, para seguir adelante, y vean en esto, no sólo, una manera de comunicarse, sino de generar oportunidades, Francis. Dos cosas, primera, que, la familia, todavía no entiende, que tú puedas ganarte la vida, con internet, eso, no lo entienden, yo tengo la suerte, de que mi familia, sí que lo entendió, desde el primer momento, y me apoyo, suerte, mucha suerte, pero eso no es, la tónica general, la tónica general, es que te digan, y tú en internet, tú lo que tienes que hacer, es buscarte un trabajo, porque, en internet ahí, vaya tontería, búscate un trabajo, eso, es la opción, búscate un trabajo, yo lo que digo, es que, que, las cosas, que las haces, con pasión, que, lo que haces, porque te gusta, te va a salir bien, te va a salir bien, y lo digo, por experiencia, lo digo, lo digo por experiencia, yo esto lo amo, me encanta, y, y me ha salido bien, porque lo hago, con gusto, entonces, eso lo primero, que, los ladrones de sueños, no los escuches, son tu familia, pero, procura, hacer lo que tú crees, que tienes que hacer, esa primera, y segunda, paciencia, paciencia, porque yo, me he llevado un premio, pero, ¿cuántos años llevo yo en internet? Empieza a contar, los años que yo llevo, sí, me acuerdo perfectamente, las horas, que llevo, las horas, y, ni sábados, ni domingos, ni navidades, ni pascuas, ni vacaciones de verano, que decirte, pero, si lo haces con gusto, y lo haces porque, es que te va a salir bien, y paciencia, paciencia, o sea, que, te saldrán las cosas bien, con tranquilidad, y con tiempo. Genial, genial, y, hace, el, 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 que quiera conseguir dinero ya, ya, pues, que se vaya a la fábrica, que ahí todos los meses, tiene un sueldo, pero, si tú quieres tener, tu negocio, por internet, eh, mira, yo vengo de una familia, de empresarios, mi abuelo ya era, mi bisabuelo, y todo eso, y me, yo recuerdo, que mi abuela, siempre decía, eh, porque, en mi familia, las mujeres, han sido, muy empresarias, eh, aunque no era época, porque mi abuela, nació en 1800, pero ya era, ya tenía su carácter, y ella decía, que, que un negocio, el primer año, pierdes dinero, porque estás invirtiendo, en un negocio, tienes que invertir, publicidad, promocionarte, todo, el segundo año, a lo mejor, empiezas, a cubrir gastos, y es a partir del tercer año, cuando empiezas a ganar, es a partir del tercer año, o sea, que, que me gasto, hay algo que me distraje, perdón, perdón, es que se me, el, el, ah, ok, 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 no, 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 estoy, estoy con mi, con mi esposa, y se me desenchufó, un cable, y le estaba tratando, de advertir, que me, que me lo conecte, ok, ya está, perdón, perdón, ok, ok, son cosas que pasan en vivo, bueno, ok, 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 no, ¿qué pasaba? ¿qué familia, entre amigos? pues eso es lo que mola, eso es lo que mola, no quería reírme, pero bueno, ya, otro, es que yo soy muy espontánea, lo siento, soy muy espontánea, a otro hubiera disimulado, y yo, y yo, ¿qué? ¿qué miras? ¿qué está pasando? yo intenté disimular, pero bueno, no pude, conmigo, conmigo es difícil, porque yo, enseguida lo saco, lo saco, está bueno, está bueno, me gustó, me gustó, me estaba acordando, que te iba a comentar antes de esto, que el sábado pasado estuve con Ariel, Ariel Bailovsky, que lo conoce, y hablando de esto, sobre hacer dinero en internet, él me decía, hay un libro, que se llama, hágase rico, con un click, y me decía Ariel, está bien, está bien, dice, sí, pero es el último click, ah, efectivamente, el último click, después de haber hecho muchos, 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 exacto, es el último click, porque así como están los ladrones, los ladrones de sueño, ¿no? también hay en internet, muchos personajes, que de alguna manera, también roban los sueños de la gente, diciéndole, ¿no? que esto es fácil, que es sencillo, y que es un click, o que es un curso, y que en un mes estarás ganando, no sé cuántos miles de dólares, exacto, ¿no? y que bueno, así como le decimos a la gente, por experiencia propia, que sí se puede, bueno, también hay que decirle, se puede, se puede, hombre, yo, a ver, yo estoy teniendo éxito, puedo decirlo, pero muchos años, mucho curro, igual que tú, te contaba, te contaba hace un momento, no recuerdo si lo hablábamos en vivo o no, que recuerdo cuando yo empecé, fines de 2008, y la persona con la que yo estaba estudiando, que es Carla Delgado, que es una persona, de la que aprendí muchísimo, y que aprecio muchísimo, y ya estaba, ella mostraba en su curso, mostraba tu página, o sea, ya venías de un proceso, ¿no? y estamos hablando de cuántos años atrás, Francis, y bueno, ¿hace cinco, no? ¿en 2008? Sí, cinco años, es todo, es todo un tiempo, de esfuerzo, de dedicación, de preparación, y bueno, uno con el tiempo, se le, va teniendo éxito, pero, no significa que ahí termine todo, ni significa que ha sido fácil, como bien decía Ariel, hay mucha gente que ha generado mucho dinero, a través de internet, pero ese click que le ha valido mucho dinero, ha significado el final de un proceso, arduo, y donde sobre todo, creo yo, hay que tener la pasión suficiente, para, para vencer todo, incluso muchas veces dentro, de su propia familia, yo también soy un afortunado en ese sentido, porque tengo una mujer maravillosa, que me, que me acompaña en todo, pero no todos tienen esa suerte, y por ahí sería esa una, una reflexión importante, ¿no? decirles que se, que se puede, y que, si bien no hay que pelearse con nadie, hay que saber entender, la mirada que pueden tener otros desde afuera, que tengan la convicción, que si uno, que si uno estudia, si uno se prepara y se esfuerza, lo puede, lo puede conseguir. Mucho estudio, mucho, mucho, de todas formas, es que a mí me gusta estudiar, porque, es que no he hecho otra cosa en mi vida, es que desde los tres años que me metí a mi madre en el colegio, no he hecho otra cosa, y, y leer, y leer mucho, y muy interesante es leer lo que publican los demás, es muy importante leer lo que, no solo irte a lo, a, ay ya, es que no me gusta llamarles gurús del marketing, no me gusta, a los maestros, no solo hacer cursos con los maestros, y gastarte dinero, que te enseñan mucho, y está muy bien, pero, leer, las, los artículos, y ver los vídeos que hacen otras personas, te puede enseñar mucho también, porque, sobre todo en los vídeos, decir, pues, mira que vídeo más original, ay, pues, a ver, y puedes sacar ideas nuevas, o, o una cosa que tú ya sabes, y la tienes súper asumida, pero de repente otra persona, te lo explica de otra manera, con otro punto de vista, que dices, anda, pues este punto de vista, yo no la vi, ah, pues, sí que es interesante, y, sabes, herramientas que trabajas, y estás cansado de trabajar, y hay, un puntito, hay algo, que, que, no lo has tocado nunca, y de repente otra persona, explica esa herramienta, no tienes que decir, va, esta herramienta yo ya la sé, ya sé cómo funciona, no, hay que ver cómo te lo explican los otros, y decir, ah, pues fíjate, eso yo no lo sabía, verdad, verdad, es así como se hacen las cosas. Tener, tener, lo que, lo que dicen los expertos, mente principiante siempre, ¿no? Mente abierta, siempre, 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 claro, efectivamente, mente de principiante, justo, es así, es decir, no, yo ya sé mucho, yo ya, para qué, ya, pues no, nunca se sabe bastante, nunca, nunca dejas de aprender. Es cierto, y te habrá pasado, Franci, porque, también, me pasa a mí, cuando, cuando doy una conferencia, o un taller, estoy en contacto con la gente, donde en teoría, uno, es el que está, enseñando, digo en teoría, porque luego termina, termina eso, y uno se da cuenta, que ahí el que más aprendió, al final, es uno mismo, porque, no solo, no solo uno aprende, de las experiencias de los demás, de las preguntas de los demás, a veces me pasa mucho a mí, uno aprende hasta de los silencios de los demás, cuando uno está hablando, hay silencios que son mucho más elocuentes, que una palabra, entonces, yo soy muy agradecido, a esa posibilidad, de aprender permanentemente, y me ha ayudado mucho, a no creer, que la sé toda, sino que permanentemente, estoy aprendiendo, aprendiendo, y eso, me ha ayudado muchísimo, de verdad, me ha ayudado mucho, y, y creo que, hablábamos, hablábamos con Ariel, y esto te quiero preguntar, ¿no? ¿qué referentes hay, o qué referentes has tenido, en el mundo del marketing, en internet? ¿Quién ha sido la persona, o las personas que te han ayudado, y qué me puedes decir de ellas? A ver, quien me ha ayudado mucho, muchísimo, muchísimo, Carla Delgado, la Carla Delgado, a mí, me ayudó, porque además, es que somos amigas, es que vive aquí al lado, entonces, íbamos a muchos eventos juntas, y, y me ayudó mucho, yo, aprendí, bastante, con Álvaro Mendoza, con Carlos Gallego, con Ariel Brailovski, con Roberto Cerrada, con Alex Key, así, que conozcamos, más, más, más eso, no quiero que se me escape ninguno, eh, ah, con Lassie, con Lassie, el, sí, Lassie, Lassie, del video marketing, de hecho, yo empecé en Twitter, en, pues, hace cuatro años, en el 2000, en el 2009, empecé con Twitter, porque, eh, vi videos suyos, explicando Twitter, y toda la historia, hizo además, una, una conferencia, con Álvaro Mendoza, en el 2009, pues, sería, pues, febrero, o marzo del 2009, y, y eso de Twitter, ay, pues, yo voy a experimentar, como entonces, lo experimentaba todo, ahora, ya no tengo tiempo de experimentar tanto, por desgracia, porque me encanta experimentar, pero entonces, yo lo experimentaba todo, todo, y, y, y empecé con Twitter, y Lassie, y quién más, bueno, y bueno, y aprendo todos los días, de todas las personas a las que le leo, yo todas las personas a las que le leo, eh, aprendo, y hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que la aprendí, la aprendí cuando estaba dando clases de informática, en el hospital de San Juan, yo estaba en el servicio de informática, y, y dábamos clases, eh, cuando terminaba nuestra jornada laboral, eh, la agencia, eh, valenciana de salud, nos pagaba, eh, horas extras, para dar clases a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares administrativos, y, y curioso, que allí no evaluaba, evaluaban al alumno, evaluaban al profesor, entonces, eh, eso ya, por el año 96, o por ahí, no, antes, antes yo creo que el primer curso lo di en el, dos, el primer curso, en la, en la consellería de sanidad, eh, eh, yo digo agencia valenciana de salud, para que me entendáis, consellería es en valenciano, la consellería de sanidad, bueno, dos mil, en el 94, en el 94, no, por ahí, eh, evaluaban al profesor, no evaluaban al alumno, y entonces, tú tenías que pasarles, una hojita, donde el alumno decía, si habías estructurado correctamente, el temario, si lo habías explicado bien, si habías estado cercano, eran lo menos, 40 preguntas, eh, no te creas, si el material había sido el indicado, si el, 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 el material fabricado por ti para entregar, todo, y entonces, ahí aprendías un montón, pues decías, aquí he fallado, aquí tal, y entonces, ibas cambiando, y eso, yo continúo haciéndolo, o sea, a ver, eh, aunque ya no esté, en, en la, consellería de sanidad, y, y ya no me tenga que evaluar, nadie es superior, me evaluo yo, qué es lo que me importa, entonces, yo siempre que hago un curso, paso un cuestionario, y el cuestionario es para evaluarme, y así yo veo, si a la gente le he gustado, si no le he gustado, si, bueno, pues eso, que, que te, que te lo digan, y, en, en, en las conferencias, no suelo pasar cuestionarios, porque son, las conferencias son de una hora, o por ahí, pero, sí que después me gusta, al, la gente con la que tengo más confianza, decir, ¿cómo he estado? y, si tienen confianza, te dicen la verdad, decir, hija mía, un rollo, o sea, un rollo, la gente se ha estado durmiendo, ostras, vosotros ya no lo tengo aquí a hacer así, no, claro, porque, claro, claro, o decir, no, no, han estado muy bien, pero esto, que has explicado, la gente ya lo sabía, ya sabe, bueno, pues ya sé, que eso no lo tengo que volver a explicar, eh, y me gusta que me lo digan, porque, si no, no, ¿yo tengo que aprender? hay que aprender, sí, hay que aprender, uno está así, permanentemente aprendiendo, creo que es una, y, 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 hizo las cosas de la mejor manera, yo creo que es una, es una manera, eh, sobre todo, en tiempos donde, estamos comunicados de tal manera, hay tanta información, que decir esto es así, eh, y decir, nadie tiene hoy, ¿no? la, la última palabra, y, y la palabra experto es tan relativa, porque todo es tan dinámico, que decir soy experto en algo, puede ser experto por un día, o por semanas, o por meses. Nada más, efectivamente, ¿no? Y, hasta la manera de enseñar, y de aprender, está cambiando, las universidades, así, en algún momento, si es que no lo están haciendo, se van a tener que replantear, la manera, la manera de llegar al estudiante, ¿no? la, la manera en que, en que se comunican, con el estudiante, yo creo que hay que, definitivamente, replantearlo, porque toda esta revolución, que han traído, la nueva manera de comunicar, sin duda van a ser que, también determinadas instituciones, y ojalá que en algún momento, también los gobiernos, se replanteen muchas cosas, a través de todo esto, sería, sería, sería interesante. Y, y hablando, hablando de gobiernos, me viene a la cabeza, hablar de liderazgos, ¿no? Hace, hace unos días, eh, los argentinos, hemos tenido, hemos vivido un momento histórico, con, 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 la elección del, 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 del papa, ¿cómo, cómo, 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 cómo se ha percibido eso, desde, desde el otro lado del océano, o, cómo, cómo, cómo lo has vivido a eso, cómo, qué se dice? Es que, si te digo la verdad, aunque yo soy católica, para que me bautizaran, pero, yo es que, no sabía, no sabía ni que el papa, se había jubilado, no lo sabía, y leyéndolo, me enteré, por internet, me enteré por Facebook, y por Twitter, y yo decía, se ha jubilado el papa, y yo, se lo digo a Antonio, a mi marido, y digo, el papa se ha jubilado, pero, ¿cómo se puede jubilar el papa? pero, yo creía que, como, pero tampoco sabía que se podía, yo, y entonces él me dice, sí, el último papa que se jubiló, fue hace 300 años, digo, jolín, y entonces, bueno, eh, ¿sabes a la primera que se lo, eh, que se lo oí? Ay, una que, que es en Twitter, que es argentina, que seguro que la conoces, porque, porque, tuitea muchísimo, eh, una que es rubia, con gafas, que está así apoyada, en la imagen, ah, ok, no, 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 no me acuerdo, pero te enteraste por un tweet, por un tweet, pero me enteré, porque, me enteré, porque ponía, eh, ahora solo por fastidiar, seguro que el papa no va a ser negro, y entonces dije, ¿cómo que el papa no, y digo, ¿de qué habla? Y entonces, presté atención, y vi otro tweet que habla, esperando a, noticias, a que elijan el nuevo papa, digo, que se ha muerto, el que tenemos ahora, y yo no me he enterado, y claro, le pregunto, después, eh, después, ¿cómo está eso? En Facebook, declaraciones del papa, tal, ¿qué va a pasar con el papa jubilado? Yo digo, a ver, yo estaba loca, porque, yo es que no veo mucho la tele, y entonces, claro, no me estaba enterando, yo me he enterado todo por internet, y yo decía, o sea, que no se ha muerto, se ha jubilado, digo, ¿qué está pasando aquí? Pero, pero, ¿cómo se ha percibido? Pues yo no lo sé, porque yo no he hablado con nadie de esto, no lo sé. Has estado, has estado en tu, en el mundo Francis, digamos. No, es que, además, también ha ocurrido que, desde el día 27 hasta aquí, bueno, ten en cuenta que, este mes, es el mes de la mujer, aunque es el día 8 de marzo, el día de la mujer, por estar en la plataforma de empresarias, es, son muchos eventos, este mes, un evento detrás de otro, un evento detrás de otro, uno detrás de otro, y entonces, es que no he tenido tiempo, es que no, me gusta porque, me gusta porque otra persona, hubiese contestado, hubiese contestado cualquier cosa de ocasión, ¿no? Hubiese dicho, bueno, que, que maravilloso, que, me encantó que me digas, no sé, la verdad que, bueno, me encanta esa, esa, esa naturalidad con la que, con la que te expresa Francis, que habla un poco de lo que es tu, tu manera de ser, y que la verdad que me, me gusta mucho, sí, sí, es verdad que estoy hablando con un argentino, y el papa es argentino, que me enteré también, me enteré también por internet, no te lo pierdas, tampoco lo sabía, es un papa argentino, y se llama Francisco Apoliel, muy bien, está perfecto, Francis, siempre, siempre, siempre le pregunto a, a, a mis entrevistados sobre, a mí me gusta muchísimo leer, eh, eh, sobre lecturas, lecturas, algo que has estado leyendo, o libros que nos puedas recomendar, eh, ahora si me dices que no lees nada, sí, no, no, sí, ya me estaba asustando, no, 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 a mí, los escritores latinoamericanos, me encantan, me encantan, o sea, Mario Vargas Llosa, me encanta, eh, hay uno, eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaba el libro ese? que me encantó, es que sabes lo que pasa, que creo que me estoy haciendo vieja, porque ya se me olvidan las cosas, después, eh, Isabel Allende, me encanta, he leído mucho Isabel Allende, de, de García Márquez, Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, el amor en los años del cólera, eh, es que me encantan, y después hay una, una escritora mexicana, que no me acuerdo cómo se llama, que se hizo una película, y yo también vi la película, es, el libro me encantó, me encantó, me encantó, eh, como agua para chocolate, como agua para chocolate, como agua para chocolate, me encantó, es que, los escritores, eh, latinos, eh, no me estoy refiriendo a los españoles, que tienen otra manera muy diferente de escribir, sino los latinos, tienen un toque, un toque, eh, mágico, y un toque, como subrealista, porque Cien años de soledad, es un poco subrealista, o, eh, como es la, la de Isabel Allende, la, esa que me gustó tanto, ay, no te digo que, que estoy, de hecho, de hecho, no sé, esa corriente, literal, la casa, la casa, ay, sí, bueno, será que yo también me estoy poniendo viejo, porque no me acuerdo, pero sabes cuál te digo, que, que, la casa, de los espíritus, la casa de los espíritus, la casa de los espíritus, tiene un toque mágico, y un toque así también subrealista, eh, a mí es que me encantan, bueno, y, y, y bueno, y, y esta, como se llama, y como agua para chocolate, eh, tiene así, su toque mágico, sí, sí, y me ha pasado de ver la película, también, y, y, me gustó la película, pero siempre, me gusta más el libro, ¿no? No recuerdo ahora, seguramente, habrá habido alguna película, que por ahí supere al libro, eh, me acuerdo así, al pasar el padrino, ¿no? Que leí el libro, y vi la película, y me gustó mucho más la película, pero en general, la, la, la literatura tiene esa magia, no solo la magia del libro mismo, sino la magia que uno, le va poniendo, en su, en su mente, eh, que cuando lo ve en la pantalla, uno, está bien, es mágico, pero es eso que uno está viendo, mientras que cuando uno ve el libro, puede transportarse, a donde uno, a donde uno quiera, y eso, eso es, Exacto, eso es mágico, eso ni la televisión, ni internet, ni, es que donde estén los libros, es que, los libros no pueden acabar, en el formato que sea, o bien, con papel, o bien, en digital, pero no pueden acabar, porque acabarías con la imaginación, y la imaginación, no puede terminar, no puede terminar, Francis, ¿qué nos vas a compartir, cuando vengas por el río de la plata? ¿Qué te gustaría, a ver, para que armemos algo, que te guste, y que te, a mí me gustaría, hombre, yo, a mí me gusta el video marketing, ok, es que me gusta, bien, 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 vamos, vamos a, vamos a ir para ese lado, sí, sí, eh, dijimos, eh, vamos a hacer un poco de, de publicidad, 27 de mayo, Francis y Edgardo, en Buenos Aires, hay, hay unos lugares espectaculares, acá, donde suelo hacer mis, mis capacitaciones, unos lugares muy lindos, en un lugar muy pintoresco, eh, que es San Telmo, que es un barrio, con una bohemia muy especial, eh, te va a encantar, así que, nos vamos, nos vamos preparando para, para, para esa fecha, y, bueno, para conocernos, que, la verdad que va a ser una alegría enorme, después de, de, de tantos años, de, de conocernos virtualmente, de tener tantos amigos en común, y, y tener la posibilidad, de conocernos es maravilloso, eh, algo, como para cerrar, Francis, algo que, que nos quieras decir, lo que quieras, o sea, el micrófono, es tuyo. Pues, eh, no sé, no sé, que me ha gustado mucho, eso sí que te lo digo de corazón, me ha gustado mucho, que pensaras en mí, para hacer esta entrevista, y, me va a encantar, tomar mate contigo, me va a encantar, aunque ya lo he probado, eh, que yo aquí he tenido uruguayas, y he tenido argentinos, porque Ariel ha estado en mi casa, y, y las uruguayas también, bueno, Graciela y Betín, y Betín, trajeron mate, con, con la cosita para chupar, y eso, bien, y, y que me, estoy muy ilusionada, del día 27, eh, hacer un evento contigo, conjunto, me va a encantar, y de verdad, que nos lo vamos a pasar muy bien, lo importante va a ser, que nos lo vamos a pasar bien, y que se lo va a pasar bien, todo el mundo que venga, porque somos muy divertidos, ¿verdad que sí? Exacto, lo más importante, lo más importante, no sé si aprenderemos, pero que la vamos a pasar bien, la vamos a pasar. Seguro, seguro, Ok, Francis, Francis, la verdad, la verdad, yo la pasé muy bien, la pasé muy bien, me encantó, me encantó que haya salido algo así, tan descontracturado, eh, y natural, la verdad, porque es un reflejo de lo que sos como persona, y que eso me encanta, y por eso pensé, pensé en, en hacerte esta entrevista, y, y la verdad que muy agradecido que, que, que hayas aceptado, la pasé, la pasé muy bien, y, bueno, esperemos que, que, que haya nuevas oportunidades de, de encontrarnos seguramente a partir de acá, y a partir de que nos conozcamos, vamos a poder contribuir mucho más a la, con, con, con todos aquellos que lo necesiten, contribuir con nosotros también, porque de eso se trata, y seguir para adelante. Ojo, que si yo hago un evento contigo, allí en Argentina, tú lo tienes que hacer conmigo aquí en España. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, hace, hace tiempo que, Ariel, Ariel me dice que tiene un sofá para mí en su casa, así que, para, no, y aquí, no, y aquí tengo una casa muy grande, puedes venir a mi casa, y se viene Ariel también, con toda la familia, tranquilo, que aquí lo cabemos todos, y si es verano, en la piscina, tranquilo. Perfecto, perfecto, y, me va a encantar, Francis, me va a encantar, la pasé muy bien, espero que a la gente, le haya gustado, y si no, que se haya divertido, por lo menos, así que, te mando un beso muy grande, muchas gracias, y ha sido un gusto hablar con vos, Francis. Vale, muy bien, un beso. Un beso. Quedamos.